Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero mostrarte cómo cuido mi cabello después de un día de playa. Lo primero que vamos a hacer es humedecer el cabello para posteriormente poder aplicar el shampoo. Este es el shampoo que estoy utilizando y es a base de pepino. Es un excelente producto para hidratar tu cabello. Vamos a asegurarnos de masajear muy bien el cuero cabelludo y posteriormente aplicarlo de medios a puntas. Después de esto vamos a dejarlo actuar unos minutos y vamos a enjuagar el cabello con abundante agua. Definitivamente te recomiendo el agua fría para tu cabello, aunque en estos casos he estado utilizando agua caliente. Después de esto vamos a utilizar el segundo producto y es el acondicionador de miel. Este acondicionador me ha encantado, me ha servido muchísimo para hidratar mi cabello. Voy a aplicarlo de medios a puntas y me aseguro de no ponerlo en la raíz porque no quiero que sea grasosa. Vamos a dejarlo actuar por unos minutos asegurándonos de que todas las fibras capilares están empapadas del producto. Como les dije es importante aplicar abundante agua para que no te vayan a quedar residuos de este producto en tu cabello. Después vamos a proceder a secarlo y peinarlo. Este es un cepillo fino que está diseñado especialmente para ayudarte a desenredar tu cabello sin maltratarlo y sin quebrarlo, ya que cuando el cabello está mojado es cuando está más delicado. El otro producto que utilizo es otro acondicionador que puedes dejar en tu cabello y no tienes necesidad de enjuagarlo. Él me ha ayudado mucho a restaurar las puntas de mi cabello, sobre todo además que tiene un efecto termoprotector. Ahora voy a aplicar aire frío para poder secar mi cabello y dejarlo medio húmedo y medio empapado para el siguiente producto que es el serum anti-freeze que estoy usando. Siempre he sufrido de freeze así que este producto me ha ayudado demasiado. Me aseguro de ponerlo de medios a puntas y posteriormente sigo arreglando mi cabello y terminándolo con el secador y el cepillo. Finalmente vas a ver cómo me quedan los resultados de un cabello brillante, saludable y como les conté sin usar queratinas. Definitivamente estamos en este proceso de cuidar nuestro cabello más naturalmente. Este es un aceite de argán con vitamina E que estoy utilizando para terminar de darle brillo y seducida a mi cabello después de que ya lo he secado y lo he arreglado. Le di un poquito de estilo a las puntas y este es el resultado de cómo quedó mi cabello. La verdad estoy muy feliz con los resultados que estoy viendo porque mi cabello está creciendo mucho más lindo, saludable que antes cuando aplicaba muchos productos químicos para dañarlo. Así que espero que te haya gustado este video y si quieres ver más videos como este por favor suscríbete a mi canal. No olvides darle me gusta y te veo en el próximo video. Bye bye.